Durante el año anterior, esta institución atendió gran cantidad de solicitudes de intervención presentadas por los vecinos, sobre todo relacionadas con la falta de respuesta ante las solicitudes que plantean. Temas sobre todo de salud, como citas médicas y pensiones de los regímenes contributivos y no contributivo. Además, ayudas sociales por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social y problemas de caminos en el caso de la atención municipal. Que tienen que ver precisamente con las afectaciones que los habitantes vienen a plantear y que en ocasiones ameritan una simple orientación, en otros casos una intervención más a profundidad, precisamente para restablecer aquella situación que los esté aquejando. En el año 2015, podríamos decir, dentro de los principales problemas que detectaron o que manifestaron los habitantes, cuando se presentaron acá a la oficina regional, tiene que ver precisamente con la dilación en trámites administrativos, o sea, la tardanza en resolver por parte de las instituciones públicas asuntos de interés o planteamientos previos por parte de los habitantes. Roberto de Prado, coordinador regional, dijo que en vez de bajar la cantidad de solicitudes de intervención, más bien están incrementando. El número tiende a estabilizarse y con una leve tendencia a subir. Eso es preocupante porque más bien la tendencia debiera ser siempre a bajar en el caso de que cuando estamos hablando de denuncias y que debiera generarse un impacto y que las instituciones debieran, en este caso, adoptar las medidas administrativas para atender los problemas que las personas se están aquejando. En los últimos informes de la Defensoría de los Habitantes, más bien este es uno de los temas de mayor observación y que hemos sido bastante claros en anunciar la obligación de las instituciones públicas, deben dar un buen servicio. La Dirección Regional de la Defensoría de los Habitantes, que atiende los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa, es la que más recibe quejas en todo el país. En el nivel país, que tiene mayor incidencia en casuística, a partir de las múltiples denuncias que se reciben en la oficina regional y en las giras que se están realizando a las comunidades una vez al mes. La oficina regional está ubicada en San Isidro de El General.